y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy chicos toca jugadores caros versus baratos o alternativas baratas a jugadores caros como ustedes lo quieran llamar el día de hoy chicos muy buenas alternativas como siempre pero recordarles a las personas que sean nuevas en lo que es el canal y es que son alternativas por menos de 5 millones de monedas para que se vea un ahorro bastante considerable y por medias ya considerables ya que el juego actualmente cuenta con medias muy altas y traer un media 90 por ahí como que no renta mucho así que serían de medias considerables también que muchos me estuvieron comentando por ahí ojito que nos metemos donde no es muchos no estuvieron comentando que por qué no les llegaba lo que son los puntos de forja así rankeando en lo que es bonificación diaria creo que es eso a mí ya me llegaron y me llegó más o menos en las horas de la noche y es que casi siempre chicos suele llegar este tipo de puntos ya sean los de rivales de división a las horas de la noche al menos en lo que es mi país siempre llega hasta ahora tranquilos con esos puntos que obviamente si ustedes rankearon bien les van a llegar también recordarles a las personas que sean nuevas por aquí y es que tenemos una meta y es terminar este mes con más de 3.500 suscriptores así que si eres nuevo por aquí pica le hace botón de suscribirte y no olvides dejar tu hermoso like que realmente ayuda una banda y ahora sí chicos comencemos con el vídeo y bueno chicos ya estamos en el mercado de fifa mobile y vamos a iniciar con lo que serían estas alternativas baratas a jugadores caros como siempre de la mano acá de fifa renders y es que es una aplicación que se las dejo en la descripción porque muchos me lo estuvieron comentando en el vídeo pasado en los vídeos pasados que cuál era lo que es esa aplicación se los dejo en la descripción para ver las cartas y demás pero pero bueno chicos entrando lo que es el vídeo vamos a agregar una opción cara como lo sería en este caso un señor como lo es haja media 101 md que vale más o menos chicos en el mercado unos 20 millones por ahí un saha bastante interesante que si no estoy mal llegué a verlo en la plantilla de lo que es sombra creo que es sombra lo usaba pero bueno tiene buenas estadísticas por ahí muy buenas estadísticas pero para mí sería un jugador relativamente caro aunque ya nos dan muchas monedas sería un poquito relativamente caro para mí su alternativa sería un jugador como william que está dando de qué hablar muchos también me lo han comentado por ahí que les parece interesante y si me parece muy interesante lo que es la carta de william que muchos la desechan por ahí pero realmente chicos tiene buenas estadísticas lo que sería la carta de william que si no estoy mal creo que es media 98 vamos a encontrarlo así y que vale menos de 2 millones de monedas la verdad es muy barato lo que sería la carta de william que muchos lo estamos desechando ahí de xp pero creo que es una opción muy interesante que vemos que vale un millón 600 mil monedas incluso menos de lo esperado y que hay veces se lo vende por 700 mil monedas por ahí pero bueno si lo comparamos con lo que es zaha en este caso con un refuerzo aceptable vamos a ver aquí que lo que es william le gana a zaha en algún bueno por bastantes puntos en el único aspecto que zaha le ganaría sería en el tema físico que no me parece como tan interesante o tan importante para un md más que nada creo que debe ser bastante veloz pero bueno y si lo mejoramos por ejemplo a la media de zaha que tampoco cuesta tanto porque es de media 98 media 101 no cuesta tanto llegaría a tener estadísticas muy interesantes y obviamente lo superaría por mucho a lo que sería la carta de zaha aquí les dejo esta muy buena alternativa y vamos a pasar con más y bueno chicos continuamos con lo que es este vídeo de alternativas baratas a jugadores caros con una alternativa barata a un jugador que seguramente vaya a ser caro como lo sería ronny lópez y es que no lo hacemos en lo que es el mercado porque actualmente no está pero seguramente cuando ya lo empiecen a sacar vaya a ser caro en lo que es el mercado pero bueno es una opción también que directamente creo que no vale tanto la pena por cuando vaya a estar en su precio creo que no vale mucho la pena porque tenemos una alternativa muy buena como lo sería toban que pese a que eso ha subido más o menos un milloncito de monedas creo que es muy buena alternativa y no vale tanto la pena lo que es ronny lópez porque creo que su refuerzo no le ayuda tanto que es un refuerzo en este caso de aceleración comparado con un refuerzo como el de ataque creo que se queda muy corto de aceleración por eso aquí en cuanto a las estadísticas vamos a ver que en media 99 un puntico menos de la media de ronny lópez toban ya le estaría ganando en muchas estadísticas pero es más que nada chicos por el tema del refuerzo ataque creo que es mucho mejor que el refuerzo de aceleración así que creo que si es muy buena alternativa te vas a ganar muchos millones seguramente esos jugadores de media 100 a medida que salgan sacando también van a llegar a ser muy baratos pero creo que puede ser muy buena alternativa e incluso mucho mejor la carta de toban muy buena alternativa y pasamos con una siguiente continuamos con lo que es este vídeo chicos y vamos a agregar una opción así similar a la media de ronny lópez por ahí en este caso le whisky aquí también vamos a ver un ejemplo de que si van bajando lo que es estas cartas de media 100 por ahí seguramente en un vídeo próximo de actualidad del mercado los veamos bastante económicos pero bueno el punto es que hasta que no baje del todo creo que hay una muy buena alternativa a lo que sería este lewis en este caso un jugador como lo es sin chenco que aquí lo vamos a ver chicos que vale más o menos menos de 3 millones de monedas vamos a poner aquí rápidamente por unos 4 millones de monedas para que lo encontremos de una manera más rápida a lo que sería este sin chenco lo que vemos que vale más o menos 3 millones 300 mil monedas así que creo que es muy buena alternativa tiene la misma media por ahí te ahorran muchísimos millones no tienes que mejorar a sin chenco ni nada y yo tengo este sin chenco chicos y la verdad da muy buen resultado así que hasta que no salga lewis así muy barato creo que puede ser una opción bastante recomendable pero bueno el punto es que por ejemplo tiene la misma media por ahí creo que creo que comparten incluso el mismo refuerzo no sé si son con el mismo refuerzo pero bueno el punto es que lewis lo vi muy chetado en cuanto al ritmo pero el refuerzo a sin chenco realmente le ayuda mucho ya que le sube bastante lo que sería el ritmo y que vemos aquí un dato curioso y es que si lo bueno si mejorados a la misma media por ahí con el mismo refuerzo llegan a tener las mismas estadísticas así 22 mil 972 en cuanto a sus estadísticas y creo que es muy buena opción la de sin chenco por ahí porque el refuerzo realmente la yo una banda le mejora muchísimo lo que es el ritmo a sin chenco muy buena alternativa está y pasamos con una siguiente seguimos con lo que es este vídeo chicos con una alternativa a portero en este caso es es ni media 97 portero que ha subido un poquito su precio porque recuerdo más o menos que lo que fue ese bajón brutal de la champions este portero llegó a valer más o menos 7 millones y ya vale más o menos entre 12 a 13 millones creo que puede ser relativamente caro pero teniendo una alternativa que muchos me han estado comentando y sorpresivamente me dicen que les da buen resultado en este caso un portero como lo sería dragos y que si sorpresivamente muchos me comentan que les da buen resultado lo que es ese portero que lo vamos a poner aquí rápidamente que vale algo anda mal de menos de 3 millones de monedas son por ahí 4 millones de monedas más o menos se encuentra lo que sería esa carta vamos a ponerlo aquí por 5 millones de monedas y le ponemos más o menos lo que sería una carta a ver más o menos media 101 por ahí que creo que lo encontraríamos un toque más rápido a lo que sería esta carta de dragos que creo que vale un poquito menos también ya saben que ustedes pueden comentar otras alternativas baratas a jugadores caros pero bueno el punto es que por ejemplo así en media 101 obviamente le ganaría lo que es la carta de chesni y creo que es un ahorro porque no tienes que mejorar así es ni nada aparte viene con buenas estadísticas lo que sería la carta de dragos que creo que sí puede ser muy interesante vamos a cómo queda por ejemplo chesni mejorado 101 no les llegaría le sacaría más o menos casi 200 puntos en cuanto a estadísticas me dicen que da buen resultado así que lo apruebo y pasamos con una siguiente y última y bueno chicos continuamos con lo que es este vídeo con un 8 que mejor totalmente sorprendido en este caso rodrigo media 101 mi que vale más o menos 35 millones de monedas y que les cuento que me dejó muy sorprendido porque es este jugador si no estoy mal y espero no equivocarme si me equivoco me lo dejan en comentarios se sacaba con dinero real y vuelo vale un jugador con dinero real yo creo que debe tener estadísticas muy todo o al menos que valga la pena el gastar el dinero pero no creo que se queda muy corto en cuanto a sus estadísticas lo que sería ese rodrigo comparado con una locomotora como lo sería en día y que más o menos bajo lo que sería su precio porque antes era carísimo que me parece una opción que si vale muchísimo la pena a mejorar para mí y así de lo que sería la liga santandel vamos a ver que más o menos vale menos de 5 millones de monedas para que lo encontremos un poquito más rápido que es una completa locomotora y que mejorado llega a tener la falencia bueno que mejorado perdón llega a mejorar la falencia de lo que es esta carta en este caso el tiro que creo que es la gran falencia de lo que sería este en día y porque es una completa locomotora pero bueno el punto es que por ejemplo en media 96 ojito media 96 solo perdería por aquí en lo que es ritmo y tal pero en cuanto a estadísticas globales le gana a la carta de rodrigo y aquí es donde me pongo a pensar por qué vale tanto la carta de rodrigo y si para que una carta con dinero real no tener tan estadísticas así muy súper todo y obviamente en media 101 lo aplastaría lo que es la carta de india jeff que es muy económica en lo que sería el mercado que mejora muchísimo en cuanto al tema del tiro la carta de india jeff el pase le gana en físico es donde les digo que es una completa locomotora y en ritmo quedan muy similares en aspectos que debía ser un mi creo que sí podría cumplir lo que es la carta de rodrigo pero ya si le sumas por ejemplo un poquito de físico para que le aguante a los defensas mediocampistas creo que la en la carta de india jeff mejorada e incluso de media base creo que es una mejor opción y bueno chicos estas serían mis alternativas del día de hoy espero les haya gustado no olviden dejar su gran like chicos que realmente ayuda una banda y suscribirse a las personas que están nuevas por aquí también comentarme jugadores alternativas baratas o jugadores caros para futuros vídeos y nada chicos me despido yo no sé nos vemos en la próxima adiós